Música Saludarlos nuevamente y bueno pues estamos con un gran amigo, es un gusto para nosotros presentarles a David Insunza quien en esta ocasión pues trae una exposición de fotografías, rostros y paisajes de Coahuila que ustedes no se pueden perder y bueno como estas David? Pues muy contento, muy contento por estar aquí en la Feria del Libro 2016, Feria Internacional del Libro y presentando esta exposición Platícanos en que consiste esta exposición, cuantas fotografías estas presentando, cual es tu propuesta? Bueno, son 37 fotografías ahorita que estamos aquí exponiendo, la propuesta es que son tomadas todas con el teléfono celular, es una propuesta nueva y de rostros y paisajes de Coahuila podemos ver pues paisajes, atardeceres, podemos ver gente, algo de fauna cosas muy interesantes de nuestro estado, la verdad que nuestro estado es muy bonito y muy grande ¿Qué lugares son los que tomaste para estos paisajes de Coahuila que nos puedes compartir? Tomamos lugares como en Parras, en Cuatro Ciénegas, en Vías de Coahuila, en Saltillo, en Arteaga pues tenemos la verdad, hemos recorrido gran parte del estado tomando fotografía con el teléfono celular ¿Es complejo lograr captar estos paisajes, estos rostros a través de un celular? sobre todo porque en otra ocasión platicábamos el tema de la luz que es muy importante para una fotografía De día no es complejo, de noche ya el teléfono no tiene esa bondad todavía para tomar algo nítido en la noche pero de día con los atardeceres y nuestro sol, el desierto que tenemos, la verdad que es muy claro, no es difícil Excelente, ¿están en venta también estas fotografías? Efectivamente están en venta, tenemos una página, se llama David Isunza, Arte y Fotografía y ahí podemos dar los precios, platicar con ustedes de cualquier fotografía que está a la venta Excelente David, pues hazle la invitación a la gente para que visite esta exposición y bueno todas las propuestas que tiene este año la Feria Internacional del Libro Bueno pues vengan a disfrutar esta Feria Internacional del Libro 2016 aquí en Arteaga aquí hay varias exposiciones fotográficas, hay muchos libros, hay talleres, hay expositores de lectura hay de todo, vénganse a divertirse Excelente, pues muchas gracias David, vamos a estar recorriendo la feria y esperemos que tengas mucho éxito en esta edición aquí en la Fiesta de las Letras Te voy a comentar algo que se me pasaba, toda esta exposición es interactiva todas las fotografías tienen un número, entonces si ustedes hacen el recorrido de toda la exposición, al final hay un cuaderno ahí atrás donde usted va a suponer tú eliges la número 18, que se llama aún, pero para ti a lo mejor ese tema te dice otra cosa y tú le cambias el nombre a la foto, anotas el nombre ahí en el cuaderno le pones tu título de esa foto, suponiendo a mí me gustó la 18 y para mí debería llamarse estoy esperando, le pones tu nombre, tu contacto y al final de la feria del libro vamos a hacer una rifa y vamos a rifar tres paquetes de libros para que se los lleven y aparte le hacemos interactiva porque la gente se mete en la exposición se le graban las fotos y le hacen suyo, bautizan una fotografía con el nombre que ellos quieren Excelente, pues ahí está la invitación para que usted participe en esta gran dinámica que le tiene David Insunza en su exposición Rostros y Paisajes de Coahuila nosotros seguimos transmitiendo desde las instalaciones de Ciudad Universitaria y lo esperamos aquí en esta gran fiesta de las letras